Durante una entrevista, Luis De Llano recortó la relación sentimental que mantuvo con Sasha Sokol durante la década de 1980, cuando la cantante aún era integrante del grupo Timbiriche. El tema generó polémica debido a la gran diferencia de edad que existe entre ambos, ya que el productor de televisión es 25 años mayor que la cantante mexicana. Luis De Llano confesó durante una entrevista que él se había enamorado profundamente de Sasha Sokol y que ella le rompió el corazón al terminar su relación cuando comenzó una carrera como solista en el mundo de la música. Sin embargo, después de las afirmaciones del productor de 75 años, Sasha Sokol rompió su silencio y denunció los abusos que sufrió por parte de Luis De Llano cuando ella tan solo era una adolescente. El 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la exintegrante de Timbiriche acusó al productor de haber abusado de ella y alentó a las demás personas a denunciar cualquier situación de violencia que hayan sufrido. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, muchas personas piensan que es un día para felicitarnos, no es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras, publicó la cantante en sus redes sociales. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación, abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y el 39, yo estaba en Selena con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años, mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad, era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. La cantante que formó parte de la agrupación Timbiriche continuó su relato al revelar que mantuvo su relación oculta de sus padres y que la decisión de terminar con Luis de Llano fue sumamente complicada, ya que se sentía presionada por no poder continuar su carrera musical si se separaba del productor. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos, al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarlos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Asimismo, Sasha Sokol aseguró que expuso los abusos sufridos por parte de Luis de Llano hasta este momento, ya que pensó que callarlo durante años le ayudaría a olvidar lo sucedido. Para finalizar, la cantante mexicana de 51 años comentó que espera que su historia sirva de inspiración para que mujeres violentadas rompan su silencio y denuncien las conductas violentas y nocivas que habían sufrido en el pasado. Durante toda nuestra relación, yo fui menor de edad. Escribo esto llorando, llorando por lo que sucedió. Sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre.